bueno lo primero que vamos a ver es el switch de servidores que esto recomiendo siempre que vayan a el primero según la región donde están yo por ejemplo estoy en argentina así que voy a poner san paulo el más cercano y acá van a elegir lo que es el servidor acá generalmente se elige el que tiene medium o high bueno está bastante vacío sao paulo es común cuando pasa mucho tiempo cuando nos sale un parche generalmente sale un parche cada dos o tres meses a veces tardan un poco más como éste pero una vez que salen ya empieza a subir la gente entrar de nuevo una vez que entra en el servidor esto ya tutorial completado etcétera si no vieron el vídeo de los tres se los voy a dejar directamente acá abajo para que lo vean que son dos partes del total completo bueno vamos a ver lo más sencillo del juego que son cosas que siempre se preguntan y quedan al aire y nadie contesta como por ejemplo que son los vendró y que son las tuercas que es un pocket watch como de cambio un pocket watch que son las que es etcétera bueno vamos a ver todo eso que es algo que nadie explica o esto que está acá es un vendró y esto es literalmente un vendedor acá lo que podemos ver es que vende ítem en la segunda sola podemos que vende joyas esto van variando de precios según lo los vendedores que hay en el town que tenemos otro por ejemplo ítems acá todo lo que es post botas primero también acá lo mismo y acá venimos y es lo mismo que se diferencia en el otro solamente el precio por ejemplo entramos acá tenemos un casco a 2073 venimos acá tenemos un casco por 2029 vamos acá arriba y este no tiene casco es solamente los cambios de precio que nos conviene a nosotros porque por ejemplo si nosotros queremos vender por ejemplo tenemos 10 potas nos van a comprar el lot completo de 10 potas por 29 monedas es muy poco por ejemplo este 39 y 80 y así sucesivamente lo único que cambia son los precios de compra y venta bueno aparte de los vendróis grises que son de venta tenemos otros vendróis que son de distinto color por ejemplo tenemos este que tenemos acá que este es para comprar ítems iniciales shank que son los ítems shank los rotos cuando creamos un personaje o cambiamos de pocket etcétera y no tenemos ningún equipamiento lo que podemos hacer es comprar esto para zafar en el momento que son ítems rotos que no sirven para nada son para defenderte un poquito al principio y no se pueden vender y se pueden hacer cuando no lo usemos más solamente lo vamos a poder eliminar como se eliminan acá ponemos en donde dice marc apretamos la letra j y ponemos destruir el otro vendróis que tenemos es este naranja que está acá que es un descriptor que es un descriptor descripta los ítems que tienen candado hay algunos ítems por ejemplo este que tengo acá que tiene un candadito podemos ver que es un ítem un common level 21 pero no puedo ver las estadísticas por ejemplo este sí poder las estadísticas así que para ver las estadísticas de este ítem lo que tengo que hacer es decriptarlo venimos al vendróis naranja arrastramos el ítem encriptado y pagamos la comisión en oro del juego decriptamos y acá nos va a aparecer las estadísticas del mismo bueno otro vendróis que tenemos el amarillo que es el que está acá que como dije en el tutorial que si no lo viste te lo voy a dejar acá para que lo puedas ver te vendré que está amarillo acá es un trader de fragmentos los fragmentos diarios que te dan tres diarios al cabo de conseguir diez fragmentos lo que podemos hacer es venir a este vendró y amarillo canjear nuestros fragmentos que bueno acá figura 11 pero en realidad va a cambiar 10 me va a devolver uno y esto puede darme guante me puede dar una pechera me puede dar un pocket watch como me puede dar también un nfc esto tiene una pequeña posibilidad de nfc lo único que tenemos que hacer es arrastrar los fragmentos ponemos trade y acá por ejemplo me dio un cinturón que tiene de esteril tiene wisdom tiene velocidad de movimiento blablabla esto también te puede salir un nfc con mucha suerte las probabilidades son bajas pero las probabilidades otra cosa que me han preguntado para qué sirven todas estas cosas están acá como el ice gore etcétera estos son para crear gemas que son las gemas si terminaste el tutorial ya tendrías que tener el metaverso activado como se activa el metaverso una vez que termines todas las misiones del tutorial cuando termines de hablar con joringer te vas a el inventario vas al skill trees pocket watch vamos a pasivas y acá tenemos que subir un punto donde dice personal metaverso cuando subas un punto va a decir máximo vamos al inventario vamos a habilidades y arrastramos al metaverso en alguna de estas barras una vez que está arrastrado vamos a nuestro metaverso personal y una vez dentro de nuestro metaverso personal tenemos un cofre que podemos guardar todas estas cosas que no nos sirven y tenemos este vendroid que es un vendroid para crear solamente gemas acá por ejemplo tenemos todas las gemas que se pueden crear como se hacen las gemas sencillo acá lo dice acá por ejemplo para crear vamos a hacer de cuenta que queremos crear un tier 1 de fuego nos pide ruby team jetting y team essence bueno el ruby y el team essence se consiguen en dungeon que es lo que encuentran ustedes tirado que se pueden preguntar para qué sirve bueno es para esto cómo se hace el team setting vamos acá abajo de todo bien abajo de todo y acá tenemos todo esto estamos en team setting y para hacer un team setting nos pide cinco tin ore donde se consigue el tin ore en dungeon minando siempre hay que minar si nosotros queremos buscar ítem para gemas tenemos que minar van a aparecer unas piedras que la podemos minar y esas piedras nos van a tirar el tin ore nos van a tirar los ítems de crafteo ahora una vez que tenés la gema te venís a slot arrastras el arma acá y acá abajo pones la gema que esto lo voy a dejar para otro vídeo ahora volviendo al town lo que vamos a hacer es venir a la pizarra esta que está acá y vamos a habilitar las misiones diarias y semanales apretamos acá apretamos acá y ya tenemos las misiones diarias y semanales a la derecha nos aparece lo que tenemos que hacer y si vamos al alimentario podemos ir al apartado donde dice quest y acá nos dice por ejemplo lo que son las quests y lo que tenemos que completar por ejemplo tenemos la duración de las mismas y acá las recompensas que nos da cada misión que completemos muy bien ahora lo que vamos a hacer es ver cómo resetear los puntos sean de skill trees que tenemos los puntos de skills o los puntos de estadística vamos a venir por acá por este lado el lado izquierdo vamos a subir todo lo que es esto más o menos cuando estemos acá a esta altura vamos a doblar a la derecha y acá tenemos dos totem tenemos el primero que es el de estadísticas que el de estadística son los stats de fuerza etcétera y tenemos este otro que es de los skills acá podemos apretar con la e nos acercamos pagamos la comisión en oro y nos resetea los puntos de skill en el de estadística es lo mismo pagamos la comisión y ya tenemos los puntos reseteados esto lo podemos hacer cuantas veces queramos mientras que tengamos el oro para pagarlo bueno acá si giramos la izquierda donde están los totem vamos a encontrar unos ventro y especiales que son los pocket watch iniciales por ejemplo tenemos las cuatro clases de pocket y en iniciamos el juego hicimos un tutorial y después no nos gusta nuestro personaje podemos ir cambiando acá con otra clase por ejemplo está el time warrior shadow blade quantum fitzer y mago bueno una vez que tenemos el equipo acá que ya cambiamos el pocket watch para darnos un kit inicial que como dijimos antes en el ventro y nos dan los itens shank ahora solamente para cambiar el pocket nos venimos a timeline y acá podemos ir intercalando entre pocket y pocket watch básicamente es nuestro personaje es un reloj de bolsillo que está nuestro personaje podemos equiparnos la cantidad que queramos de relojes de bolsillo mientras ocupe todo el inventario y podemos ir cambiando solamente en zonas seguras en una dungeon por ejemplo acá si quiero ir al quantum solamente aprieto en el quantum fitzer y ya iniciaría con el quantum fitzer lo único que se comparten entre todos los pocket es el inventario principal una vez que tengo el quantum fitzer me equipo los itens necesarios del mismo y ya podría empezar a jugar con el quantum fitzer empezaríamos con el level 1 porque es un personaje nuevo y podemos cambiar otra vez a nuestro otro personaje por ejemplo el shadow o puedo ir por el mago lo mismo en el inventario me puedo equipar mis cosas y también aparezco con el level 1 cada pocket tiene su nivel a porque tiene sus estadísticas porque es un personaje distinto cada personaje es un mundo distinto pero podemos intercalar entre ellos y usarlo cuando querramos bueno las tuercas básicamente son skill y estadísticas que podemos sumar a nuestro pocket watch por ejemplo el pocket watch viene con estadísticas especiales y distintas cada pocket no vienen todos iguales y aparte de eso tienen skill algunos pocket este pocket en específico tiene oil trap y shadow blade como habilidad especial pero no tengo borpal que es una habilidad de shadow que quiero usar en este momento pero como no la tengo en el pocket tengo que buscar la tuerca las tuercas por ejemplo que tengo acá que son los shirks que como dije antes tienen skill tiene estadísticas acá este por ejemplo vemos que tiene el martial y el shadow subtree lo único que voy a hacer es proceder a equiparlo acá y como vemos ahora si me voy al skill trees tengo el borpal que es la habilidad que yo necesitaba básicamente las tuercas son los poderes que vamos a necesitar otros juegos solamente se desbloquean en la rama de habilidades este juego necesitas conseguir las tuercas con los poderes dichos anteriormente por ejemplo hay algunas tuercas que aparte de tener skill tienen estadísticas que te pueden sumar fuerza te pueden sumar inteligencia etc básicamente las tuercas las necesitamos si queremos tener una variedad de poderes distintos y la única forma de conseguir algunos skill es mediante las tuercas las tuercas también se dropean en dungeon y las podemos conseguir acorde al level si queremos una tuerca nivel 2 vamos a tener que llegar una dungeon acorde al mismo level bueno ahora por último vamos a ver lo que son los paths y lo tenemos que habilitar sí o sí cuando terminamos el tutorial para poder ponernos nuevos skills cada personaje tiene un path que lo representa por ejemplo yo estoy con un shadow blade así que tengo que buscar el path de shadow blade cada parte lo vamos a encontrar acá donde estamos en water town por ejemplo yo necesito buscar el de shadow blade de shadow blade aparece acá arriba por ejemplo dice path of trap que es de shadow blade el npc es un trainer que justamente nos va a entrenar para poder conseguir nuevas habilidades de nuestro personaje cada figura que está el path of trap en esta parte del mapa este mapa lo pueden ver en evermore warden que voy a dejar acá el link que si no viste el vídeo te lo recomiendo es una wiki muy completa así que podemos entrar al mapa buscar dónde están los path y ir al path para entrenarnos bueno acá encontramos los path por ejemplo en water town fíjense a la derecha en el mapa por ejemplo aparece el de shadow blade en azul tenemos en naranja el de time warrior en rojo tenemos el de battlemancer en verde tenemos el de tech blade y los otros path están dirigidos por todo lo que es el town acá por ejemplo tenemos cuatro path estos son los entrenadores de skill por ejemplo nos vamos al skill 3 tenemos todas las habilidades que podemos encontrar en el pocket acá por ejemplo tengo esta habilidad que es el shuriken que el shuriken si pasamos el mouse o apretamos clic nos vamos acá a la izquierda dice requerido un pad de ninjutsu 1 acá buscamos el pad de ninjutsu y acá por ejemplo tenemos el pad de ninjutsu apretamos la e como yo ya lo tengo equipado no me lo va a mostrar pero acá pediría 1000 de oro como si fuese el tótem de resetear puntos lo pagamos una vez que lo pagamos vamos al skill 3 y vamos a poder usar este poder que nos pedía un pad anteriormente los path como podemos ver en el skill y en varios niveles por ejemplo acá los podemos ver acá tenemos el pateado 1 que están acá en el town por ejemplo acá está el de ninjutsu 1 que está acá en el town este en el 1 este también y después tenemos lo de nivel 2 lo de nivel 2 están aleatoriamente todos los mapas por ejemplo puede estar en town puede estar en wave puede estar en no man land los entrenadores caminan y cuesta encontrarlos por ejemplo los del 3 ya es un poco más complicado porque los tenemos que buscar en danción y esto ya aparece en danción más elevada arriba de 20 30 levels en aparecer dentro de una danción pueden estar caminando o lo podemos encontrar en lo que es el mapa de aysi